Música Yo chupo los caracoles Y yo chupo las orejas Y yo me chupo las bollas Aunque tú seas muy feo Y como tú eres tan feo Y me chupo a mi el culo Y en tu carajo me tengo Música Música Por el mar con la fiebre Por el monte de la sardina Y tú te corres mi cara Porque al verme se termina Y tú, y tú te corres mi cara Porque porque el verme se me empina La guada y yo así Por el medio de la sardina Putón, putón Putón, putón Mera pe' Putón, 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 mervenero Los pájaros cantan, los tambores suenan, debajo del vellillo Mi coño, retumba, retumba Putón, 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 pervenero Putón, 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 pervenero ¡Bravo! ¡Bravo!